hola niños niñas del ato bienvenidos al museo de botero hoy vamos a tener una aventura interesante con muchísimas obras de arte de talla internacional que ustedes deben conocer adelante ojo antes de entrar debe registrarse en la página web que aparece aquí que se la voy a anotar por favor para que visiten esta espectacular colección de arte en colombia ya estamos adentro acompañen no olviden siempre el distanciamiento social y llevar siempre el tapabocas vamos museo es muy importante ya que se sitúa entre los mejores museos de toda latinoamérica junto con el museo de bellas artes de buenos aires el museo de sao pablo el museo de arte contemporáneo de caracas y el museo de arte contemporáneo de la universidad de sao pablo esta es una de las salas más importantes del museo de botero esta es la sala que más visita las personas que vienen del extranjero a ver esta maravillosa exposición aquí tenemos una de las obras más representativas o muchas de las obras representativas del artista fernando botero este lado vemos esta obra que quizá ustedes ya han visto es una recreación de la obra la mona lisa o la joconda de leonardo davis y aquí podemos hacer un recorrido de muchas obras del maestro fernando botero disfruten este gran recorrido que es definitivamente maravilloso el artista colombiano fernando botero nació en medellín el 19 de abril de 1932 es pintor escultor y dibujante las obras del artista fernando botero a partir del 1983 ha recorrido todo el mundo pasando por dubai londres roma todos los estados unidos latinoamérica buenos aires berlín munich milán nápoles parís el distanciamiento físico entre las demás personas vale en esta sala encontramos otras obras del maestro fernando botero aquí encontramos unas obras que son los bodegones o naturalezas muertas son retratos que podemos encontrar en mesas de muchas familias que el maestro fernando botero ha recreado en su estilo particular a esta altura ya ustedes habrán podido notar cuál es la característica especial de las obras de fernando botero este museo tiene una gran cantidad de obras que fueron donadas a colombia por el artista colombiano fernando botero con la intención de difundir las artes y la cultura en el país de las obras del museo 87 corresponden a la colección personal del artista y el resto cerca de 123 piezas fueron realizadas por este mismo artista esta colección de obras está valorada en más de 200 millones de dólares las obras del maestro fernando botero retratan muchos momentos de la historia colombiana asimismo muchos momentos de la cotidianidad bodegones personas incluso hasta el mismo fernando botero aparece en alguno de sus piensos vamos a visitar las obras de talla internacional vengan en esta sala encontramos obras de artistas internacionales por ejemplo aquí tenemos dos artistas españoles uno es Pablo Picasso y el otro es Juan Miró yo quiero que nos concentremos en este cuadro que es de Pablo Picasso que se llama hombre sentado con pipa quiero que los ángulos quiero que observen el rostro de esa imagen los ángulos este es un estilo que se llama cubismo aquí podemos ver como ese señor está mirando de frente y también de perfil y la otra obra que vemos aquí se llama el disco rojo percibiendo a la alombra esto ya no es cubismo sino surrealismo porque está representando la fantasía los sueños en cada obra hay un mensaje hay un imaginario que el artista nos quiere transmitir para entender una obra de arte solamente hay que mirarla fijamente detallarla percibir los colores los trazos el movimiento la atmósfera y preguntarnos qué quiere decirnos el artista con esta obra en esta sala encontramos obras de artistas franceses lo más impresionante de esta sala es que estos cuadros pertenecen a la corriente del impresionismo si ustedes ven los colores las luces estos pintores salían a pintar con sus lienzos al campo y ellos retrataban la luz como era la luz en diferentes horas del día yo quiero que ustedes aprecien todas las obras que están ahí porque muchas obras se parecen a los paisajes donde nosotros vivimos esta sala se encuentra dedicada a artistas europeos de finales del siglo 19 e inicios del siglo 20 con búsquedas relacionadas con el impresionismo este espacio incluye obras del artista Pierre Agustin Renoir de Monet de Pizarro y una escultura de Edgar Degas Botero quería comprar obras de muchos artistas europeos pero eran obras muy costosas sin embargo las obras que adquirió Botero son obras de gran calidad artística para que todos los colombianos disfrutemos de esta maravilla del arte universal y podamos interactuar con distintos imaginarios de otros artistas en realidad tenemos esta escultura del maestro Fernando Botero sigamos al segundo miso porque ahora vamos a descubrir las esculturas esta obra es del maestro Salvador Dalí es un pintor también del surrealismo quiero que vean, observen el detalle de esta pieza que es una escultura que observan ahí es un pan como les decía el surrealismo recrea los sueños recrea cosas de pronto que no son tan reales en este salón se encuentran las esculturas del maestro Fernando Botero miren los volúmenes y las naturalezas que vamos a ver aquí en toda esta sala adelante, recorran todos, esta sala es ustedes cada una de las obras de arte que apreciamos en este museo tiene el alma de un artista, tiene el sentimiento de un artista, tiene la emoción de una persona este video se queda muy corto para las maravillas que se encuentran en este sitio es un plan inigualable para venir en familia y disfrutar de las bellezas de las obras de arte y lo más importante es que la entrada no tiene ningún costo así que es el museo Botero y todos los espacios artísticos y culturales de Bogotá ¡Suscríbete al canal! 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 Niños y niñas, de Lato, espero que les haya gustado esta visita, este recorrido y que con sus papis algún día vengan a visitar este fantástico centro cultural que existe en Bogotá el Museo Botero, como esa sala, como esas obras que vimos, hay muchas obras que ustedes pueden explorar y tienen que venir a visitarla. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad.